Y listo, venga Ahora nos han dado dos esbirros más Y yo creo que ahora si es tiempo de sacar nuestro reflejo exacto Venga Déjense venir con todo Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos a Hearthstone Nos encontramos en una nueva semana para jugar una nueva gresca de la taberna Así es, tenemos un nuevo desafío Y en esta ocasión la gresca se llama estertor por dos Aquí la muerte no es tan definitiva Pues los esbirros con estertor ahora estertoran dos veces Así que ya hemos hecho un pequeño mazo Tenemos bastantes cartas de hechizos normales Y tenemos varios esbirros que igualmente tienen estertor Algunos, tampoco todos Por ejemplo el triturador piloteo que es una gran carta Ya me creé otra Y pues ya estamos listos para la batalla Así que vamos a entrar Y vamos a ver contra que tipo nos toca luchar Si nos toca luchar contra Rexxar Que últimamente andan abundando por aquí Pues habrá que empezar a considerar nuestra suerte Porque nos va a veces mal con esos tíos Así que tenemos pues un adversario digno Y Ok, es Gildan O Kuldan Kuldan, yo le digo Kuldan Pues ya estamos listos Vamos a ver que cartas con estertor saca Y empezamos bastante, bastante mal Bueno, entre comillas mal Al menos tenemos el reflejo exacto Pero vamos a quitar estas dos Fogonazo Pero aquí quiero fogonazo al principio del juego Y ahora sí Nos hemos balanceado un poco más Estamos bastante, bastante bien Así que Pues yo creo que para este primer turno Sacaremos el gnomo de cuerda Para que nos den dos desertor Y ya en el siguiente turno Empezamos a atacar un poco más Y sacamos el reflejo exacto Y todo eso Así que Muy bien Pues vamos a ver que saca este tipo Estamos en el nuevo tablero Vamos a comer Pues venga Gildan Haz algo Saca algo Atácame No sé Haz magia Tengo que hacerlo Ok Ya saca un diablido de sangre Que además está en sigilo Además este al final del turno Otorga más uno Saluda a un esbirro aliado Así que Muy bien Pues saquemos el gnomo de cuerda Por ahora es lo único que podemos hacer Así que ya está Que nos lo destruya Que le haga lo que quiera La idea es Digamos a usar el estertor del gnomo Así que El reflejo exacto Lo vamos a dejar para después Vamos a ver Muy bien Nos da una transición de vida Y listo Madre mía Con estas cartas Que nos están dando Bueno No podemos atacar ahora A su diablillo Es un problema de las cartas Con sigilo Así que Pues no hay nada Realmente no hay nada Que se le pueda hacer Vamos a atacar directamente Pues Al menos ya le bajamos Cinco de vida Es algo ¿Qué más? ¿Qué más pasará? Uy Va a sacar una carta Que apenas recibió Molestrón Odio esa carta La odio demasiado El costo es demasiado alto Para lo que ofrece Esa cosa ¿Y saben qué podríamos hacer Ahora mismo? Se la deshacemos A ver Saquemos la moneda pues Vale Y va nuestro cañón flamí negro Lo sentimos Venga Es que esos diablillos Como son molestos La única forma De deshacerse de ellos Es que Tengan ataque O nos ataquen Y pierdan el sigilo Pero ¿Cómo lo haremos? Yo realmente No sé cómo lidiar Contra esas cosas Así que bueno Tenemos un unificador arcano Y ahora le van a subir La salud Estos huevones Y vale No puede ser Objeto de magia Ni de poderes de hechizo Así que aquí lo ideal Sería Sacar nuestro triturador Posiblemente La polimorfia no funciona Así que no es válida Los misiles arcano No creo que le hagan daño A los otros Y A ver Nuestros misiles arcanos Nos podrían hacer el favor Tal vez Tal vez Pero no sé si jugármela o no O sea mejor no Vamos a dejarlo así Y vamos a sacar piezas pues Vamos a ver que nos han dado Y acercame al ataque La salud de un esbirro Otro gamas uno Ataque un esbirro Ok Parece interesante Todo lo que nos han dado Así que Queda bien Queda bien Vamos a ver con que responde Si nos vuelve a atacar Si nos ataca el triturador Pues al menos se puede despedir De su otra carta Pero Ok Lo va a potenciar Y me ha decidido atacar directamente Que tontería Pero bueno Haya el Es su decisión Y ahora es tiempo de potenciarse Un poco más Bueno Me pregunto ¿Podemos silenciar estos? No se puede No puedo ser objetivo en esbirros en sigilo Vamos a callar a este pues Órale Ya se perdió Pues Muy bien ¿Qué más tenemos? Reflejo exacto A estas alturas Lo que podríamos hacer Es intercambiar el Ataque y la salud Puede ser Otrogarle más ataque Vamos a otorgarle más ataque A nuestro esbirro Yo creo O le intercambiamos las ¿Qué haremos? Es que no sé Dudo mucho Dudo mucho Un placer Vale ¿Saben qué vamos a hacer chicos? Vamos a intercambiar estas cosas Y listo Venga Ahora nos han dado dos esbirros más Y yo creo que ahora sí es tiempo de sacar nuestro reflejo exacto Venga Déjense venir con todo Muy bien ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? La cosa se pone intensa Sucesos diablillos ¿Cómo molestan? En serio Mientras siga sacando cartas potentes Vamos a tener que seguir desactivándolas evidentemente Y bueno De hecho no le conviene tener ese triturador ahorita con esos diablillos Porque nunca va a morir a este paso Eso sí fue un movimiento bastante tonto en mi opinión Pero bueno Cada quien juega como quiera Así que De mientras vamos a ver qué sucede ¡Otro ataque directo! Vale Pues Estamos listos para continuar la batalla Entonces Vale Otro triturador Y ahora chicos Vamos a atacarlo Directito Venga Si no quieres encargarse de los esbirros Allá él Nosotros atacamos Directito A ver ¿Qué más sacas? ¿Qué más sacas tío? ¿Alguna cosa que me destruya todo posiblemente? Imagínense una carta ¿Sí? Pero veremos Veremos ¿Qué pasa? ¿Me la va a inhabilitar? Ok Me la ha decidido matar Pero de todos modos vamos a activar nuestro ser torre dos veces Así que gracias Gracias Y ya está Ya para el siguiente secreto Creo que jugaremos la entidad despejada ¿Qué onda? De verdad se está empeñando en destruirme los perros no va a poder Esta cosa Obtenía Ah Obtenía ataque por cada bestia que muriera Ok De todos modos ni la pienso potenciar Así que me da igual que la destruya Y vale Pues allá van Ataques directos Venga ¿Intercambio? No, no puede Sí puede No puede Se lo piensa No se lo piensa Ha decidido O no ha decidido algo Decídete tío Te lo estás pensando demasiado Joder Oh Qué tonto eres Pero bueno Jaja ¿Saben qué podríamos hacer chicos? Joderle al estertor Y lo digo en serio A ver Tengo Madre mía No me va a alcanzar Ok 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 Adiós estertor Vamos a jugar una entidad Y listo Pues ¿Qué podemos hacer? Ah Aquí muero Aquí no Yo lo vamos a atacar directo O tal vez no Esperen Me lo estoy pensando un poco No Tiene cuatro Ok Podríamos destruirle El nullificador arcano Pero ¿saben qué chicos? X Vamos a atacarlo Derechito 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 De todos modos Ya perdimos a nuestra A nuestra hiena Así que saco Un esbirro locochón Venga Uhuhuy Muchas gracias Ahora tenemos una copia Del acorazado Max Y ya la va a tener complicada Porque lo acabamos de Trucar Para que la sacara Así que venga Ya estuvo aquí Adiós Al enemigo Nos vamos a encargar Dele en un santiamen Y listísimo Muchas gracias De nuevo Se lo repetimos Al enemigo Al rival Porque ha sido Una gran ayuda Lo que nos ha hecho Y venga Ríndete si quieres Porque la vas a tener Difícil Muy bien Pues de hecho Ya la tenemos ganada Chicos Venga Adiós Y así de esta forma Nosotros decimos GG Una gran partida Vean ese Gran intercambio Que hubo ahí Hemos ganado la partida Y además Hemos obtenido Una nueva descarcha Dorada Que me parece Que ya tenía yo Una Y bueno Igualmente un paquete Hemos avanzado un poquito Con los requerimientos Aquí Que de hecho Son muy buenas misiones Para obtener oro adicional Y bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar Este pequeño gameplay De Hearthstone En las grecas de la taberna Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Y comentar que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Si se han emocionado Con la partida Pues aquí abajo Pueden comentar Que les ha parecido Esta greca Y que es lo que piensan De las grecas últimas Que han salido Las que se repiten Y todo Y pues nada chicos No olviden dejar su like Y nos vemos Yo soy Mora Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!